¿Cuál es el precio de la cuota de 3.000 y tantos pesos? ¿Cuánto le ha subido? Me subió como 3.500 pesos la cuota de todos los meses que tengo. Tal como ellas, lo más seguro es que usted también al revisar su cuenta notó un alza en la boleta de la luz, razón que se debe netamente a las cuotas de reliquidación, las que se especifican en este punto. Incluso revisamos estos valores con autoridades del área, quienes aseguran que el aumento debió ocurrir hace ya varios años. Durante el gobierno anterior estos no se realizaron, los decretos no se enviaron y por lo tanto hoy día el Ministerio ha tenido que estar asumiendo decreto por decreto desde varios años antes y le van a ir apareciendo esta nueva línea en su boleta con un proceso de reliquidación. Una alza repentina para muchos, pero esta debió haber ocurrido durante el gobierno de Sebastián Piñera. Hasta el momento en la boleta se especifica el cobro de la primera de tres cuotas, pero escuche bien, la reliquidación no terminará en tres meses. Todos los procesos tarifarios tienen regulación, actualizaciones de los decretos tarifarios correspondientes de cada una de las áreas. Si los decretos son publicados en forma tardía respecto a lo que dice la ley eléctrica, la SED debería instruir todos los procesos de reliquidación de ahí en adelante. Aumento en el precio que depende de cada empresa que entregue los servicios. Por su parte, CGE ya inició el cobro de la primera cuota en marzo, valor que depende del consumo de cada usuario. Se determinará el número de cuotas en función que a la familia esta boleta no signifique un aumento en más del 25% de su cuenta. Por ejemplo, si una familia pagaba 10.000 pesos, no puede incluirse una cuota que sea de más de 2.500, de modo que no le salga más de un 25% más. 110 kWh es el costo de la energía en Concepción, monto que también es variable. Por el momento solo queda resignarse a las dos nuevas reliquidaciones que deben aparecer en la boleta, pero siempre teniendo en cuenta que no deben superar el 25% de aumento.